En un mundo en constante evolución, donde la innovación y la tecnología son los motores del cambio, Open Mind es el programa estratégico que durante siete meses y con el apoyo de expertas y expertos, grandes marcas y alianzas estratégicas, hemos recorrido lugares donde el poder de la colaboración genera cambios significativos. Con cada conferencia hemos mostrado que la innovación no tiene límite y con cada taller hemos fortalecido, con nuevas habilidades a las personas, temáticas, economía digital, conexión global, sustentabilidad y responsabilidad social, inteligencia artificial, productividad y calidad. Vivimos experiencias con nuestros aliados, como febrero, mes del sector de alimentos, tequila y restaurantes, el recorrido de industriales a la empresa Vital Alimentos en Evolución del sector alimenticio, Conferencia Etiquetado Inteligente, por Mónica Hernández, de Easy Lab Blockchain Solutions. Capacitación Declaración Anual de Personas Morales 2023, por Arturo Calderón, de Calderón Contabilidad Fiscal y Legal. Capacitación Claves para Oportunidades de Negocio, por María Apollados, de Kinect Americas. Conferencia Mujeres Transformando el Mundo, por Larisa Ornelas, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. En colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco, fuimos sede del evento de reconocimiento a las empresas de Pactando por la Igualdad, en pro de la Adopción de una Cultura Laboral Más Igualitaria. Conferencia AIOT, en Acción, por Roberto González, de Guadalajara Connectery by Vos, en el Cutón Alar. Conferencia Fórmate como Auditor Externo por Arturo González de Global Standards en Cusea. Marzo, mes del sector del mueble y madera. Primer evento de networking, con Canacar, Canaima, Siag y Main, con el fin de generar una red de negocios. Taller Diseño de Futuros, por Anatalia Trujillo, de Redi Guadalajara. Conferencia Ciberseguridad con IA, por Maco Moreno, de T-Logic. Taller Estrategias de Marketing Digital, por Adriana León de Global League, aliado oficial de Amazon. Recorrido de industriales en las oficinas corporativas de Amazon en la Ciudad de México. Recorrido de industriales al Centro de Innovación 3M en la Ciudad de México. El programa, Mujer Emprende, Ruta al Éxito, en colaboración con la red de Colmenas Oblatos, 10.000 Mujeres por México y Patcolor. Abril, mes de la Digitalización, Tecnología y Formación de Talento. Taller Cómo Entrarle a la Flexografía y No Claudicar en el Intento con Antonio Sánchez, de Grupo Exe Flexo. Talentland, con los miembros de Equipos Pro y en conjunto de las Cámaras Industriales e Industriales Jalisco, visitaron nuestro stand, más de 3.200 personas, de 13 municipios diferentes y de 18 estados de la República. Además, en redes sociales, alcanzamos a más de 70.000 usuarios. Mayo, mes del sector de moda, industria de artes gráficas y diseño. Colaboración en el Tercer Congreso Nacional de Productividad y Mejora Continua, CONAPROM, impulsado por Lean Sex Sigma. En colaboración con la Canirac Jalisco y Canaco Tlaquepaque, la Capacitación Estrategias de Marketing y Administración Gastronómica, con Gerardo Gallardo de Cachito Sushi & Beer en Kutonalá. Conferencia Virtual a Industria de la Moda en el Negocio Digital, por Edwin Salgado de Global League. Conferencia Fórmate como Auditor Externo, por Luis Romero, de Global Standards, en la Univa. Taller Virtual, Manejo de Inventarios con IA, con Carlos Chian, de Neurotrive. Conferencia Virtual, Optimización de Catálogos para E-Commerce, con Amadeus López de Cajanauta y Carlos Uribe de Asociados GS1 México. Conversatorio Reforma Arancelaria, con Arturo Calderón de la Cruz de Intec. Recorrido de industriales a la planta Yacul Guadalajara. Junio, Mes de la Calidad, Certificación y Productividad. Inauguración del Festival Ambiental, Ciencia, Industria y Sustentabilidad, en colaboración con la CIAF, Canaima, Profepa y MayecoFest, en el Parque Agua Azul. Recorrido de industriales a Philip Morris Planta Guadalajara. Programa Impulsa Mi Pymes Jalisco con TikTok for Business, que durante tres meses y con cinco expertos de TikTok, brindaron a 250 usuarios capacitación, herramientas y asesorías especializadas, para impulsar sus ventas dentro de esta plataforma. FESCUAL y LATAM 2024, el festival dedicado a la calidad y la innovación con ocho conferencias con expertos de México y Brasil, y la asistencia de más de 150 personas. Julio, Mes del Medio Ambiente y Sustentabilidad. Conferencia Narrativas Sustentables con Daniel Budiño, de la Universidad de Guadalajara, en Red y Guadalajara. Taller Liderazgo Verde, con Arturo González, de Global Standards. Conferencia Soluciones en Adhesivos, con Rafael Ortiz, de Presto. Programa Jóvenes en Acción, Las Futuras Empresarias, con Fundación Vergara y Casa Hogar Alegría, en colaboración con Pat Color y 10.000 Mujeres por México. Conversatorio, Políticas Sustentables y de Responsabilidad Social. Con Flor de María López de HP, Karen Gutiérrez de la Red de Colmenas Guadalajara, Ricardo Bone Chavarría del Banco de Alimentos de Guadalajara, Frina Ecano de C&A y Juan Manuel Arzate de Philip Morris. Recorrido de Industriales al Museo de Ciencias Ambientales de la UDG. Agosto, Mes del Festival de la Innovación, Ciencia y Tecnología para la Industria, con Marcas Internacionales y Aliados Estratégicos. Recorrido de Industriales a GENIC en Planta Guadalajara. Taller Interactivo Simulador de Negocios, con Gabriela Cortés, de Fojal. Reunión de Vinculación con la Empresa Robótica Industrial, con Ezequiel Oyer y Sebastián Ciballero. Visita Empresarial a Pepitoria Sinaloense, guiada por Fernando Acosta. Seminario de Color y Espectro de Encitometría por Iván Pavón, de Comintec. Recorrido de Industriales a Oracle. Recorrido Industriales, por los Laboratorios y Áreas de Diseño en el Quadro. Conferencia Hacks, Tips y Trucos con Inteligencia Artificial, por Carlos Chiam, en Cuto Analá. Muestra de Arte y Conversatorio con Cristian Granbell y Ricky Grana. Evento Reforestemos el Futuro Edición 2024, en colaboración con Canaíma Delegación Occidente. Y como conferencia de clausura, con el tema LinkedIn. Estrategias para potenciar tu marca empleadora. El director de cuentas de LinkedIn para México y el Caribe, Saúl Rivera. Agradecemos a todos nuestros aliados. Y patrocinadores. Agradecemos también a todas y todos los industriales, empresarios y público en general. Por recorrer este viaje con nosotros. Por vivir la pasión compartida. Por impulsar los límites del conocimiento. La tecnología y la innovación. Donde el verdadero poder del cambio. Preside en la capacidad de unirnos, inspirarnos y construir un Jalisco y un México más prometedor. Nos vemos en Open Mind 2025.